Los detenidos por diferentes delitos, grupos delictivos que están obviamente dentro de esos delitos, pero que lo manejan como grupos o bandas organizadas, los vehículos recuperados, motocicletas recuperadas, robadas, armas de fuego recombinadas, operativos contra el delito de receptación y objetos incautados por lo general en los delitos de receptación. 7 delitos que nosotros, 7 indicadores que estamos relacionando año a año, como vemos, todos tienen incremento en la productividad en detenidos, un 16%, son más de 1.226 detenidos que se tuvo respecto del año anterior, de 2015, lo que nos da una productividad general de más del 52% en comparación con lo que se había alcanzado en el año anterior, en el año 2015. El área de accidentología veía en la misma medida, 22.089 informes mecánico-técnicos de accidentes de tránsito que se producen en el país, esos son aproximadamente 25, 26 diarios que realizan, son informes concretos con planimetría, con fotografía, igual que los criminalísticos, que demandan un gran esfuerzo técnico humano. La Subdirección de Inteligencia Antidencuencia, una dirección que tiene aproximadamente 5 o 6 años de creación, la que se dedica exclusivamente a realizar operaciones de inteligencia contra organizaciones criminales de alta peligrosidad. Organizaciones criminales armadas, dedicadas básicamente a delitos contra la vida, a delitos contra la propiedad en gran escala, a salto. De que creemos que no hemos hecho eso. Creemos que lo que hemos hecho aquí, a pesar de las cifras, podemos hacer más. Y ese es el compromiso que tenemos con todos los compañeros, tanto de la dirección, de las jefaturas de policía judicial en provincias y de las unidades especializadas. El desafío es superar aún más esos logros alcanzados, que son concretos, que son plausibles, que son medibles, demostrables y que es el aporte que nosotros como policía judicial hacemos en general al Ecuador, a la institución, para mejorar la seguridad ciudadana en Ecuador. Muchas gracias. Esa es la razón por la que nos encontramos acá constituidos, para escuchar todas estas actividades que se han venido realizando a través del ejercicio del año 2016 en las áreas investigativas, administrativas y financieras. El presupuesto que se acaba de manifestar, igual, siempre será insuficiente. No obstante, el Estado ecuatoriano, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, ha hecho esfuerzos para dotar de los recursos, pese a la crisis que ha existido en este último tiempo, que no solamente es nacional, sino regional, y ha podido dotar del presupuesto que ha permitido un empleo de los recursos optimizados por parte de quienes dirigen las jefaturas y especialmente la hacen la Dirección Nacional de Investigaciones. Y el compromiso de quienes estamos haciendo ahora el mando institucional de buscar e identificar siempre aquellas oportunidades para que nuestra policía siempre sea la mejor institución, la institución que nosotros queremos, pero sobre todo que los ecuatorianos necesitan para que se sientan siempre seguros. Buenas tardes.